Bueno, pues buen día, buen día a toda la gente que sintoniza a través de la aplicación. Vamos a recibir en el día de hoy a nuestro mañanero por un día, Richard Ureña. Sí, Richard Ureña. ¿Qué tal que tú eres, muchachos? Bueno, yo vengo de Invivienda. ¿Sí? Tú eres de la zona. Nací en Bayona, pero entonces duré poco tiempo de amor. Pero en algún momento acércate a la ciudad. Bayona. Hay casa en el centro. No es de ahí, pero en Vivienda. Sí, pero es de San Pedro. Un Lucela, un Ese Chosama. Entonces fíjate que yo, mi relación con la novia, con mi esposa ahora no puede durar mucho, porque yo viví en Bayona, ella en Vivienda. Siete meses y no casamos. Pero tú te fuiste por la Jacobo, tú te ibas por la Jacobo. A propósito, venció en lo que hizo. Una de las cosas que te abrieron camino a ti fue la oportunidad que te dieron Raymo y Miguel. Además, no solo de la oportunidad, de reconocer el gran talento que tú tienes. Amén. Así es. Eso de los trabalenguas. Es difícil ver una gente blanca. Oh, blanca. ¿Tú conoces una gente blanca que haga trabalenguas? No, pero primero vez. Yo creo que soy el único. Blanco. El único blanco que hace trabalenguas. Después lo hace Raymo, lo hace Anderson. Sí. Anderson fue bien. Lo que tienes que cuidarte es que la gente fea no triunfa en el humor. ¿O no? Es verdad. ¿Y qué le pasó a ti? Tú eres la viga. La excepción de la regla. Pues que él cogió fuego después de... No es al revés. Tú sabes que al feo lo miran y le dicen, ¿a qué lealtiste? Y tú lo tienes, está por el sexo. O es comediante o es conguero. Exacto, es conguero. ¿Qué es eso? Y la vaina de que yo fui pobre. Aquí todos los comediantes fuimos pobres. Sí, sí. Nosotros no podemos decir. Yo vine de abajo. No, por todo el mundo. ¿Tienes comediante? Yo siempre he dicho a mi familia, yo no sé cómo yo no llegué a Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque yo vendí dulces. Ajá. Pies a patos. Vendí tripitas. Yo hice todo lo que hace un pelotero porque yo no llegué. ¿Y fuiste pobre? ¿Qué hace? Porque vamos a comer licor. Tú no fuiste. No hay un solo... Es la historia del humor dominicano. Un comediante rico. Es que no, yo estuve en Unive, pero me gustaba la comida. O sea, dime, mi hermano. Miren, 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 vamos a desglosar del tema. Ok. Lo primero es que el marico es pop y la fritura es guau guau guau. Sí. No hacen liga. No. Usted no puede ligar los hijos de López Pincos Rispio con los hijos de José Mato. No. No, no, no. No quiero ver nunca. ¿Dónde se van a ver? No, pero se pueden ver. Ah, ¿en dónde? ¿Televisión? ¿Quién vale por tres? ¿Se pueden ver? No. Y están arriba en la... Y están arriba en mi papá, le dijo a un hermano mío. Deja de estar bregando con tantas mujeres, así, y no te estabiliza. Búscate una mujer rica. Y dice el hermano mío, papá. Ya quisiera. Yo sigo rica en Instagram. Oye, yo sigo rica en Instagram y fue porque me metí a Ángel. Y vi la mujer que Ángel sigue, yo la comienzo sigue, con él. ¿A quién sigue con él? Y yo estoy siguiendo a la mujer que sigue con él. Es la única manera de seguir rica y verla. Entonces, de ese mismo modo, uno le toma cuando uno le puede echar al mismo tiempo marico y fritura. No. No se toleran. No se toleran. No se toleran. No hay problema. Dame de que uno enchufe con camarones. No. Esa se quita con camarones. La orejita con langosta, con cola de langosta. Y a la hora de comer marico, solo hay que tener una cosa pendiente. ¿Qué cosa? Si le da alergia, se toma un té alérgico. Sí. Ahora, para comer fritura hay que tener varias cosas pendientes. Lo primero es que usted no puede ir a comer fritura y ponerse a mirar al aceite porque le da meba. Porque la meba te mata los anticuerpos. Ya me tengo a meba. Sí, la meba te mata los anticuerpos. No se ponga al alérgico, cállate que baja. Y se hacen como los pendejos, como que no saben. Sí, sí. Van para la fritura como que yo no saben para el van. Y se ponen a mirar y dicen, déjame ver como te la aceite y te come un aceite de aceite. Sucio, rejugado. Un aceite de fritura. ¿Por qué tú crees que va a ser aceite de oliva? Una fritura al vapor. Una fritura al vapor. Si usted quiera vainita, Sara, compres una olla de aire y hágalo en su casa. El fryer, el fryer. La vaina de los ricos. Hay una, si una, un el fryer. Pero nunca tocan con los mismos, ejiten en... No, 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 no. No, 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 no. Si tú no la muerdes, te cae la grasa. Ay, yo te mentira. Pero nosotros teníamos un colmado y teníamos pan integral. Y se dañó. Mi amor, ¿qué me pidió? ¿Quién? ¿No te lo pidieron? Una funde que se compra. Y nosotros le decíamos, eh, pan, ¿qué? Ah, ok, está bien. Dame pan blanco. O lavo de agua, bárbaro de agua. Dame pan. Dame pan. Dame pan. No, 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 dame pan. Porque el pan de agua venía con harina que había que soplarlo. Sí, sí, había que desempolvarlo. Incluso el pan de colmado que lo ponen en dos fundas no se vende. ¿Cómo así? Porque ya las dos fundas le ponen higiene. Acuérdate que el pan de colmado lo dejan enganchado y se manda con... Y se manda. Exacto. Él sabe que él le dejó seis fundas. Exacto, exacto. Exacto, pero el colmadero nunca recibe seis. Hay un grupo de gente que se levanta por la mañana que lo peñica. Lo cuide y lo peñica. Sí, pero el pan de agua es como el dinero de las películas. Nunca lo cuentan. No. No. Nada más le hacen así, brrr, y ya está contado. Bueno, por favor. Sí, otra cosa es que a la hora de comer fritura hay que ir decidido a entrarle con dos cero etiqueta y protocolo. La fritura no es para fronteras, la fritura es para matarse al hambre. Claro, claro, claro. La fritura es literalmente para matarse al hambre. No hay una vaina que se vea más feo que una mujer comiendo fritura privando en fina. Tú la ves por este tiro. Ay, no, esa grasa. ¿Y eso fue cocote? No me sale el nombre. Es que cuello, es que cuello, es que cuello. Y ese pescuezo. No, es que fue cocote. Una vez yo fui a una fritura y llegó una jeva muy elegante, por cierto. Ajá. Educada y, hum, tata fuera el coro. Efectivamente llega. Buenas, mira, yo quiero doscientos pesos. ¿Me le echa, por favor, doscientos de cuello y doscientos de pierna? ¡Oh, qué es pierna! Cuello y pierna. Y le dice, el de la fritura, bueno, yo collo y pierna no tengo. Yo tengo pati y cocote. Cocote. Porque no le dé vergüenza. Claro, claro. Y hay que hacerlo con orgullo. Y entonces, esa misma jeva, siempre de que primeriza. Ah, tú no vas a creer, pero te la primera vez. ¿Ven? ¿Cómo te va? Debutante, debutante, debutante. Y tú me dices, ¡memela! Lo de siempre, lo de siempre. Ya voy. Tú vas a acabar porque trajiste una víctima. No, y entonces ella le pregunta, ¿tú tienes papel toalla para escurrirle la grasa? Sí, sí. Una funda, funda de papel, mi amor, lo de lo que hay aquí. Pero no es fritura, ¿qué tú estás pensando? ¿Y la fritura no aguanta location? No. No, no. Dí que, dí que, dí que. Perdido ya. Digo, ponlo en wait, ponlo en wait. No, 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 no. Fíjate que no tienen delivery. No, ni delivery. Oye, claro que sí, en Herrera hay una de las mejores frituras de este país, se llama Buchú Fritura. Pero Buchú tiene tres puestos de concho al lado. Exacto. Que no lo mandan, ponen con concho a ese hotel. No, son contratados. Esto es como la fritura que en las sillas blancas no tienen alambre. Exacto. Nadie va. Boscado, nunca le ha hecho un review a una fritura. Exacto. Boscado, ¿de qué? Y miren aquí. Y miren aquí. Ese emprendedor. Porque se la pasa. Este emprendedor. Empezó de cero. Pero es verdad, Bocado no le ha hecho un review a una fritura. No, yo no le ha hecho un review a una fritura. No, 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 no. Lo va a hacer ahora. Dí que, ah. Lo va a hacer ahora, Manolo. Tú a ver, no, no. Lo mío no es la calle. Bueno, si eres friturero no es la calle, lo mío no es la calle. Yo lo tengo casi convencido para algo de Manolo. Sí, 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 sí. Voy a llevarlo a su casa. Pero lo que pasa es que hace falta. Ah, no, no. Hace falta lo más esencial. Porque no es por review. Yo le digo, Manolo y no es por review. No, hace falta el amor y la vocación. Todos los segmentos llevan a los detalles. Déjame dar un buen día para ver si leíste lo que te mandé. Leíste la propuesta. Oigan, señores, miren. A ti, hombre dominicano, que no escuchan. Si usted es un hombre pobre y está en planes de matrimonio, busques una mujer que coma fritura, pero con maldad. Que esas son las que salen buenas. Y si la cosa se pone mala, te aguantan tres días de hambre sin problema. Es verdad. Pues esa zapata te prepara para eso. Es una zapata en blo de ocho y varilla de media. Entonces, claro, no, no. Esto es desgraciado. No, de ocho y varilla de media. Si tú levantas un edificio, una varilla, le tira su bigra, le tira su plato, le tira que aguanta un ciclón. Sí, exacto. Es así mismo. Si usted la cosa se pone difícil, calcula tú, dos años de amores. Aguanta una suegra haciendo ejercicio. No, pero calcula. Y zumba, y zumba. Ella va. Haciendo a zumba. La aguanta. Sí. Pero calcula tú, dos años de amor y ponle tres de matrimonio. Ajá. Cinco años comiendo fritura da duro, de repente, pa, la cosa se pone mala. ¿Y qué son tres días de hambre? Ajá, y esa inversión hay que recuperar. Es verdad, es verdad. Hay un vaco, hay un vaco. Ah, claro. Esos tres días tú lo coges para reflexionar y para limpiar el organismo. Exacto. Tomar mucho líquido. Un autodictor. Eso, tomé. Hambre. Es de todo el pobre. Hambre. ¿Sabes qué es lo que nos pasa cuando uno va a la fritura? Yo no sé si a ustedes les pasa. Yo he ido a la fritura con un pan amigo y he visto, tipo, doy yo la fritura con el caldero clean, vacío, boca abajo. Qué raro. Lo pone boca arriba y le echa aceite. Un galón sin encertar. Yo me he dicho, vámonos, que este es el malo paso. No, la gente, este es el malo paso. Aceite de nuevo completo, ¿no? Aceite de nuevo. Este es un lavado. Búntale el barifón. Búntale el barifón abajo. Este es un tarjetero. Este es un tarjetero. No, pero mira, por mi casa hay una fritura que yo estoy preocupado. ¿Y tú un tarjetero, eh? Aquí están lavando. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? Mira, yo estoy preocupado por una fritura por mi casa. ¿Qué? Cuando yo tenía como, bueno, yo tengo 27 años. Cuando yo tenía como 25 hace dos años, en la fritura habían como 15 perros. Y ahora nada más quedan como tres. Sí, entonces ya yo tengo la teoría de que él no encanta a los perros. Para él me invito a echarlo en el aceite. Lo cocino y lo venden. Ah, bueno. Y bueno, ¿sabes? Es uno y dos. Y el que estaba cocinando. Parece que me veo blanquita y se confundió. No conoce la verdad inmediata. Y me dice, tenemos ensalada también. ¿Qué le decía? Te vio la hay. Dámela con hojita y dos, tres o cinco. Yo tengo ensalada así. Yo tengo que callar. Mira, mi hermano, pues muchas gracias. Muchas gracias por venir. Claro. ¿Te quedan dos horas? Algunas comparaciones. No, 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 se pasa. Vamos a ver el programa entero. Te quedan dos horas, papi. Algunas comparaciones que ustedes no saben. Ok. Las frituras son como las reacciones tóxicas. ¿Cómo? Aunque te haga mal, te sigue gustando. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Las frituras son como la vacuna del COVID. ¿Cómo? Alguna gente le hace efectos secundarios, a otros no le hacen nada. Porque las vacunas son como las cabañas. ¿Cómo? A cualquier hora te encuentro una abierta. La fritura con gasolina mala. Al principio tú vas a sentir un fallito, pero después ya le puedes dar con todo. Vamos a venir. Gracias. ¿Cómo tú integras, loco? ¿Cómo tú integras? Mi Instagram. Me pueden seguir en Richard Urena Z. Ahí está. Míralo ahí. En Twitter. Richard Urena Z. Ah, bueno, mírenlo ahí. El 25 de mayo te esperamos. Claro, claro. Ya. 25 de mayo en Chao Café Teatro. Chao Café Teatro. Los mañaneros por un día van a estar ahí. Ah, maldita, te esperamos. Comprar tu boleta con tiempo. ¿Dónde la ves? José te lo agradecerá. El pitado especial. Chao Teatro.com, dale. Ay, señores, qué vergüenza la que acabo de pasar. Me ha llamado un familiar que vino de los países y tenía ganas de andar. Y de repente me dijo, te tienes que preparar. Ponte una pinta bacana que esta noche vamos por una mariscada. Mire, carajo, a mí no me hable vaina rara. Yo soy un macho, de verdad. Ni ande juego, voy yo para ese lugar. Me tuvieron que explicar que era para un retarán que íbamos a comer marisco de esos que comen los ricos. Ah, si es así ya yo estoy listo, me puede pasar a buscar, pero me debí quedar. Qué vergüenza yo pasé. No encontraba qué comer con este menú a la carta porque el estómago mío no había visto ni antilapia, mucho menos camarones. Lo más fino que he comido es salami con tostón y si acaso una cerveza. Yo no encontraba dónde poner la cabeza y esa gente pidiendo de todo en la mesa. Ahí estaba el mero pendejo y la masa de cangrejo pulpo como cosa loca. Ya se me se ahoga la boca y por suerte me acordé de la canción de la colota. Y le dije, a mí tráeme una langosta. Ay, qué error. Cuando me traen esta vaina con este caparazón se me bajó la presión y me dio hasta depresión. Le di hasta con un pilón y no me la pude comer. Ahí fue que pude entender que y pa' allá fue una locura. Yo me le fui agachadito y arranqué pa' una fritura. Uy, 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 uy. Madre santa, qué altura. Empecé a bajar esa dura de esa rica orejita, mollejita, jociquito y mucho frito. No dejenian un poquito. Comí mucho más que un puerco y namágate doscientos porque ahí los cuartos se rinden. El que no ha comido fritura tiene el estómago virgen y no sabe lo que gustó. Ese aceite rejugado es lo que entona ese asunto y lo pone como es. Cuando yo escucho a una gente que eso no le cae bien, esa vaina me da cuerda. Yo no he conocido uno que la fritura le dé alergia. En cambio, el marico sí. A mí déjenme con mi fritura que con eso soy feo. ¡Eh, eh, eh! Confía, muchachos. Aquí hay huevita pa' que batén. Aquí hay huevita pa' que batén.